La colonia Benito Juárez que han hecho el viaje esta noche para la banda de Toluca y los carnalocos ¡Vamos a bailar! ¡Venga, suavos! ¡Órale! ¡Venga, Sarriko! ¡Órale! ¡Cuac, cuac! ¡Venga, Gala! ¡Gampa, Tony, TV! ¡Organización LPS! ¡Venta! ¡Venga, Gala, Chaparrita, Donner! Los Reyes Carpinteros las guapan Desde el barrio de la creatividad Todos los pequeños están ¡Mani, Pichis! ¡Mana, Boyi, Bray! ¡Mana, Mane! ¡Bueno! Juanito con la voz de pato ¡Llegaron mis chamacos! ¡Todos mis chamacos! ¡Los insoportables fuerzas! ¡Para mis chamacos! ¡Eseña a darle la lebrinje! ¡Para la parga! ¡Para el charri! ¡Vamos a Pinky, la flaquita! ¡Chiquita, él y papacita! ¡Y la inglesita, el partitino! ¡Para la organización arrepentidos! ¡Unos caballos locos! ¡Cuac, cuac! ¡Órale! ¡Llegó la hermosura de Texcoco y Celita! ¡Onde anda, chiquitita! ¡Órale! ¡No vino! ¡Ay, güey! ¡No me engañen! ¡Ara, Yolandita! ¡Ara, Chequis! ¡Ara, los caudillos del Giavi! ¡Vamos, Aoland! ¡Publicidad de Espeña! ¡Llegaron los de el famoso barrio! ¡Que nos acompaña a la Barbie! ¡Esta noche, Juanito! ¡Ese canal es YouTube! ¡Suscríbete! ¡Ándale! ¡Para Conchito! ¡Para Paquito Salsa! ¡¿Dónde está mi compadre Paquito Salsa? ¡Cuacuá! ¡Ahora! ¡Para el Paquito Salsa que quiere su cuacuá! ¡Abandonis la boda! ¡Llegaron los corros fantasmayameros de Coroza! ¡Los carnalocos! ¡La organización Vidal! ¡Esa es parte de Jan! ¡Ya llegó mi compadre Navariel! ¡Zaparrita Nana Burra! ¡Francid! ¡Siempre contigo! ¡Francid! ¡Marito porque no te podía fallar! ¡Ya llegó mi chiquita Naye! ¡Ayer nos vemos en su fiesta próximamente! ¡Y a vela de corazón! ¡Vece Chaparrita! ¡Los auténticos y originales! ¡Todos los hombres 18! ¡Sí señor! ¡Vamos a bailar! ¡Todos los Splinter! ¡Vivota Vidalgo presente! ¡A ver barrio creativo Senti Salsa! ¡Ahí con el chingón de la zona viente! ¡Llegó mi valedor de lasa! ¡Viva! ¡Saborcid y bon amor llamero! ¡Hala! ¡Ya llegó el rey de las bandallas! ¡Mi compadre Daniel! ¡Y la familia Jiménez! ¡La niña Tania! ¡Y la pequeñita Dianita! ¡Ayer pachiquid algo territorio llamero! ¡Ara de Anita Keo! ¡Ara Keito! ¡Y la puñeca Wendy! ¡Talón de chamaco los Flexi! ¡Chip Group! ¡Furix Zapatlapa! ¡Y la pachaca! ¡Llegan los brothers Miranda! ¡Sí señor! ¡Coño César! ¡Panolice el ladro Sergio Piqui! ¡Para el Boogie Younger! ¡Para Nash! ¡Luke! ¡Para la Mitzuki! ¡Ah! ¡Organización Bobos! ¡Palleto Codiagua! ¡Venga el sabor! ¡Para Chuchito Mix! ¡Panito para! ¡La Zapa y los Claudillos! Todos de la 4, Xochitl Gama Todos los Gama Boys 33 Niños tóxicos ya llegaron Emblajado el famoso brillo Para Julio, ese pelón Dos de Casablanquita a la vez Todos los caudillos del Kiadi Chakis, Caco, Chakis, Pato, Chile Marra, Negro, Muela Y el Chiporres Tócale, tócale, tócale Vamos a bailar Todos los de Casitas forever Chuki, chaleque, pollo Memeluco, chispela, chiva Ya llegó Esta noche la organización Que sigue marcando historia Todos los famosos taumer La TMS, ese pollo Hasta perderse Hidalgo, sí señor Vamos a bailar Manito porque dijeron Que no íbamos a venir Y no íbamos a desaparecer Ya estamos aquí presentes Esta noche Los inalcanzables Este combo Para el Monex Hasta el Copa Nidalgo Y los del Guaxón Puro Loco Los Loco Llameros De corazón Para que hoy la fleximanía La gente de Clasialita Roviña Y los de la Colón El Matic Zapalapa Todos los chicos Treize Saluda Un saludo Valencia Complaciéndolos hoy En esta gran objeción Claro que sí